y continuando con las noticias y es que llueven lluvias granizos tormentas torrentes de críticas sobre santiago matías por llegar en bermuda en chancleta a posesión de carolina mayas señores hay que aclarar al ofoque está bien que esté tu estilo pero vamos a repetirlo miren las críticas no para sobre el cio de al ofoque media group santiago matías tras este ir a la toma de posesión de la alcaldesa del distrito nacional carolina mejía que se analizó hoy a propósito de que pues hoy toma posesión los nuevos alcaldes y este hombre pues fue a la toma en la capital en chancleta y en bermuda de dormir y entra y entre los cosas que le han dicho las cosas bonitas que le han dicho a los foques están barrial sinvergüenza y rastrero eso entre los pocos en dentro de los pocos verdad que le han dicho verdad esas cosas bonitas hermosas que le han dicho como críticas a los foques que ya fuera del coro de la checha en serio lo foques porque 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 bueno bueno independientemente del sonido que se ve demasiado ridículo porque tanto que movió su influencia y todo su cosa para ella cuando estaba en esa cosa de edición de candidata que esté yo que estaban con ella en la red y poniendo a todo el mundo los jóvenes vayan por ella a votar votar por fulana votar por carolina votar por carolina que carolina carolina y no llenó internos de la carolina ya está carolina tomando posesión entonces va y se pone esta ropa porque no es necesario de tener más sonidos y ya y lo tenía con ella o sea ya todo el mundo sabía que se iba a pasar y que iba a estar presente que le hacía de ponerse una camisa aunque se dejara un suelo no vemos acá aquí la plancha va bien una camisa una chacaba no tenisito flow pop y que fuera pero no así mi hijo se ha solido tiene que ya está un límite porque dime dime no es de no hicieron el límite de no existe más allá a lo porque qué concha a los foques dos cosas que a él le gusta mucho pelear y el sonido entonces por favor a los foques así no tú aconseja lo que tú eres muy allegado porque dime yo estaba hablando con con atitado aquí ya voy ahorita con una vaina que no adquisido con una vaina que es bueno con el vídeo de un contenido pero fue luego de eso pero no lo hace está yo que haga lo que quieran pero santiago o sea que ese no es su flow de vestir santiago ustedes saben que santiago y sobre todo eso a propósito incluso yo sé que él ni entró así a la toma de posiciones y eso fue incluso habla hablada con la misma alcaldesa mira voy abajo así para que nos tiremos una foto y me voy de una vez para controlar escapar contenidos de la red soy yo explicando como el vermo pues yo sé que él no entró así porque realmente es una falta de respeto entrar entrar hacia un sitio que tiene su ética y su protocolo señores incluso a actuar al teatro nacional oa cualquier sitio público así del del gobierno tú tienen una ética de vestimenta eso santiago lo hizo fue para generar el móvil a controver si eso fue hablado con la misma con la misma alcaldesa para tú sabes todo eso y para crear ese tipo de modo para que usted comente y se esquille con él porque imagínate él vive de eso de que usted se quille con él y comente y sea tendencia pues dime tú aquí se lo ocurre y a una toma de posición en sandalias de dormir una bermuda y un suerte nada malo porque hace eso ridiculísimo te evitar algo pero pero como quiera lo que tú quieras pero me importa que ya lo hizo el objetivo que él quería lograr ya lo hizo pero que a los juegos tiene tiene que tener y atención a la gente está volviendo loco ya lo hizo y eso es lo que quería que tú te volviera loco ok pero no sí claro era media se tiró su foto muy contenta con ella pero pero al punto de que mismo lo fue que haya opacado a carolina la propia alcaldesa de la capital en la toma de posesión y algo que y tú te tí y tú creo que carolina está pendiente a eso carolina lo que está clara que va para allá cuatro años más no creo que ya está pendiente a eso que lo para que él uno los únicos que están pendientes a eso son ellos porque esa gente que no le gusta que lo para que más de esa gente acerca de esa tabula del sistema tú no llegué alcalde por cuatro años más ella se ve todo el día de eso villalona santiago santiago dime tú hombre que llegue en un ferrari así en un ferrari a llegar del sandalias para la toma de posiciones no dime tú y todo esto llegando todo y todo esto lo que llegaron a esa toma de posiciones ninguno le dan por los tobillos en vehículos a santiago oye que tú te crees un ferrari un barrio todo eso político cuando viene a ver alguno tienen alguna mercedes que los vehículos más caros que ellos tienen mercedes y tajo y vaina lo va a comparar tú con un ferrari no voy a nada más con santiago llegue en un en ese frario que la anda ahora y para que hacerle ahí ya el tío el topocando todo el mundo el viento de eso bueno con ese hombre nadie puede pero pero lo importante a tener más ya político él no se ponga a llegar los cargos para buscarse un ferrari igualito que de santiago a santiago de los tranquilos con su ferrari y a propósito de esto pues como mencioné ahorita pues destacar que hoy pues se tomaron posesión los alcaldes y distritos y directores de distintos municipales al mismo tiempo que los regidores y vocales así que pues hoy día de los ayuntamientos esperamos que tengan éxito y si no prepárense que le vamos a dar con yuca no con yuca la que si no hace más le vamos a dar con yuca y en una nota ya histórica pues recordar que hoy se cumplen 59 años del inicio de la guerra civil del 65 así que recordar a esos héroes de la patria que salieron que salieron tanto de tanto a las calles las personas en el pueblo como los militares que salieron a la calle a defender la constitución del 63 y el regreso a la democracia así que desde aquí ya tenemos la recordación a esa recordación histórica en el día de hoy bueno ahí está el dato seguimos entonces con el próximo contenido